bienvenidos mis queridos hermanos gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros recuerde que este es su canal para evangelizar y ser evangelizado por eso le pedimos que comparta al mundo entero pues hoy estamos aquí eh dando inicio a un eh eh debate ¿verdad? Eh con el hermano apologista eh cristiano católico Max Rope y también el hermano pastor Luis Castro que estamos aquí vamos a dar eh inicio todos juntos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh hermano eh que se va a presentar primero disculpe creo creo que así como dijimos en orden ¿verdad? Entonces sería Max. Sí. Max. Sí. Vamos a presentar primero. De presentación. Bueno muy buenas noches les saluda como dijo el hermano Tito el apologista cristiano católico Max Roper Calvo desde la capital del mundo desde la ciudad de Nueva York y el día de hoy voy a estar defendiendo la maternidad divina de la Santísima Madre de Dios así que eh gracias Tito por haber tenido la amabilidad de de estar tu prestigioso canal para este debate y esperamos que sea de agrado de todos ustedes. Adelante. Eh gracias hermano Max. Su micrófono por favor. Eh doctor eh su micrófono enciéndolo y preséntese por favor. Sí saludo buenas tardes. Gracias a Dios todo poderoso por permitirme una vez más estar aquí en tu presencia. Aquí yo defiendo señor tu palabra tu verdad en el nombre de Cristo. Amén. Mi nombre es el pastor Luis Castro y estamos aquí eh hoy una vez más eh con el apologista católico Max Roper eh hablando sobre si María es madre de Dios. Así que hermanos eh yo espero que ustedes presten atención a los argumentos y que cada uno de ustedes juzgue de acorde con su discernimiento que solamente el espíritu de Dios puede darlo. Muchas gracias. Gracias hermano eh pastor Luis Castro paga su micrófono por favor gracias. Entonces vamos a dar inicio con el seguimiento que son veinte minutos de exposición con el tema María madre de Dios. Es un debate María madre de Dios y si hermano Max ¿Está listo? Sí por supuesto estoy listo. Bueno entonces permítame déjeme prepararme aquí. Ahí está. Entonces ahorita a bueno así como está voy voy a esperar unos siete segundos para que completen los veinti y después lo dando lo pongo a caminar. Entonces adelante hermano Max cuando empiece yo corro el tiempo al después de los siete segundos. Adelante. Empiezo a partir de ahora. Bueno eh con respecto al dogma de María madre de Dios fue definido en el concilio de Efeso en el año cuatro ciento treinta y uno después de Cristo por el Papa San Celestino. La definición dogmática es la siguiente. Si alguno no confesare que el Emanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es madre de Dios porque parió según la carne al verbo de Dios hecho carne sea anatema. Ok. Debemos recordar algo muy importante que el hecho de que el dogma de la de la maternidad de María haya sido definido en el año cuatrocientos treinta y uno no significa que haya sido una doctrina que la iglesia católica ha inventado. Los cristianos de la iglesia primitiva o la iglesia primitiva siempre ha creído que la Santísima Virgen es madre de Dios. ¿Qué es un dogma de fe? Un dogma de en un dogma de fe. Digamos, el dogma de fe es una verdad que se declara obligatoria de creer para toda la iglesia, para toda la iglesia. Eso es lo que significa un dogma de fe, donde la iglesia está este definiendo que esta verdad que siempre ha creído debe de ser creída obligatoriamente por todo católico. Eso es lo que hace el dogma de fe y fue por razones cristológicas por las cuales se definió este dogma de fe debido a aquel historio de la subispo de Constantinopla que fue declarar un hereje. Él decía que en Cristo habían dos personas y que por lo tanto María era madre de la persona humana de Cristo y no de la persona divina. Ahora bien, mi oponente va a tener que demostrar y no va a poder hacerlo en su refutación o exposición de que María no es madre de Dios. Debemos de recordar que no solamente la iglesia católica considera que María es madre de Dios. La iglesia ortodoxa considera eso. Las iglesias reformadas también consideran que María es madre de Dios, como los calvinistas, los prebiterianos, los metodistas, los episcopales, los anglicanos también consideran que la Santísima Virgen es madre de Dios. Así que no lo podemos catalogar como un dogma exclusivamente, una doctrina exclusivamente católica, o sea, que sería completamente falsa. Esta verdad de fe la podemos ver en las sagradas escrituras. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7, dice lo siguiente. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha conseguido el poder de gobernar y se le darán estos nombres. Amirable en sus planes, Dios invencible, padre eterno, príncipe de paz, Dios invencible. Mi oponente para negar que María es la madre de Dios va a tener que tener que negar que Jesús es Dios. Tengo entendido que mi oponente Luis Castro es trinitario. Él considera que Jesucristo es Dios. Entonces él va a tener que demostrar que Jesucristo no es Dios porque la única forma que María no pueda ser madre de Dios es que Jesucristo no sea Dios. Si Jesucristo es Dios, entonces María es madre de Dios. En términos de mi oponente va a tener que demostrar que María es madre de Dios y pero no es madre de Dios. Pero si él dice que María no es madre de Dios, le estaría negando la divinidad a Jesucristo, ya que Jesucristo es Dios. Aquí podemos ver con toda claridad que Jesucristo es completamente Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice lo siguiente. La Virgen quedará en cinta y tendrá un hijo, referiéndose a la Virgen María, al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que el evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 23, está diciendo que María, la Santísima Virgen, va a dar a luz a Dios. Dice la Virgen, o sea María, la Virgen quedará en cinta y tendrá un hijo. ¿Quién es ese hijo que va a tener María? Es Dios, porque dice al que le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el niño que va a parir ella es el mismo Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces ahí vimos con toda claridad que se le está llamando a María, madre de Dios, porque está diciendo que la Virgen va a parir a Emanuel y Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque fue que Dios, quien vino al mundo, se encarnó en la Santísima Virgen María para venir al mundo, morir y resucitar por nosotros. Lucas capítulo 1, versículo del 41, 43. Dice lo siguiente. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que dijo Santa Isabel. Entonces con voz fuerte, con voz muy fuerte dijo bendita eres, le dijo Isabel a María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre, para que venga a visitarme la madre de mi señor? O sea, María tiene un bebé en su vientre y Santa Isabel le está llamando a ese bebé que todavía no ha nacido, le está llamando señor, mi señor. ¿Por qué? Porque Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, sabía que el bebé que María tenía en su vientre era Dios. O sea, era la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro señor. Y como Isabel sabía eso, entonces Isabel dijo quién soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme. Aquí está diciendo la madre de mi Dios, de mi señor, Kirios. La madre del señor. Esta es una prueba también bíblica de que María es la madre de Dios, ya que Isabel por obra del Espíritu Santo está reconociendo, o mejor dicho, por inspiración del Espíritu Santo, está reconociendo que el bebé que María tiene en su vientre es Dios. Al decirle quién soy yo para que la madre de mi señor. ¿Quién es mi señor? Pues Dios. Para que la madre de mi señor venga a visitarme. Tito capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Mi oponente ha dicho muchas oportunidades que él es. que él cree que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que María? Este no sea la madre de Dios. Si Jesucristo es Dios, o sea, si Jesucristo es Dios. Y Jesucristo estaba en el vientre de María, entonces Dios está en el vientre de María. Dios, pero a qué nos referimos cuando decimos Dios? Pues Jesús, porque Jesús es Dios. Debemos de recordar y esto mi oponente y muchos de nuestros hermanos evangélicos no entienden esto sobre la unión hipostática. De modo de recordar que Jesucristo existen dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, Jesucristo ha sido Dios por toda la eternidad, pero no siempre fue hombre. Él se hizo hombre cuando se encarnó de la Virgen María. Entonces, Jesucristo se encarnó, tomó forma humana y tomó de María el cuerpo físico por el medio del cual él se hizo hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. No es mitad Dios ni mitad hombre. Es 100% Dios y 100% hombre. Ahora bien, ¿cómo podemos entender que María es madre de Dios? Muy sencillo. Hay una mujer que parió a un bebé. Ese bebé se hizo hombre, se hizo mayor y ese bebé es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, la madre de ese hombre es la madre del presidente. Pero momento, esa mujer no le dio a ese hombre la presidencia. Ella es la madre de ese señor. Es cierto, era madre de ese señor y es cierto que no le dio la presidencia. Pero como el hijo de ella es el presidente, entonces es correcto decir ahí está la madre del presidente. No porque ella le haya dado a ella la presidencia, porque no se la dio, sino porque ese hombre, el cual es el presidente, es hijo de ella. Y como ese hijo es al mismo tiempo el presidente de Estados Unidos, entonces esa mujer es la madre del presidente. María es criatura de Dios, fue creada por Dios. Entonces, no es madre de Dios porque le haya dado su divinidad. De la misma forma que esa mujer no es madre del presidente porque le haya dado a la presidencia. María es madre de Dios porque Dios mismo, o sea, Jesucristo, el cual es Dios, nació de ella y tomó de ella su cuerpo físico. Entonces, es aquella mujer, es madre del presidente, aunque no le ha dado a la presidencia. Es madre del presidente porque el presidente es su hijo y su hijo nació en su vientre. Entonces, Jesucristo nació en el vientre de María. Ella es la madre de Jesucristo, pero Jesucristo es Dios. Entonces, ella es la madre de Dios, no porque le dio la divinidad. No, no porque ella le ha dado la divinidad, sino que es madre de Dios porque ese ser que ella tiene en su vientre es Dios y hombre verdadero y no podemos separar las dos naturalezas. Esto se le llama la unión hipostática, las dos naturalezas en una sola persona. Debemos de recordar que cuando el hereje Nestorio, porque este hombre fue un hereje, empezó a enseñar a sus feligreses que era un error llamar a María madre de Dios. Él decía que en Cristo había dos personas, una divina y una humana. Decía, por lo tanto, que María era madre de la persona humana de Jesucristo y no de la divina. Pero esto es un error teológico porque no hay un Jesucristo Dios y un Jesucristo hombre para decir María es madre del Cristo hombre, no del Cristo Dios, no. Hay un solo Cristo, no dos Cristos y ese es único Cristo, es Dios y es hombre a la vez. Mi oponente va a tener que mostrarme que María, a no ser que mi oponente diga María es madre del cuerpo de Jesús, pero no de Jesús. Sería algo completamente absurdo. ¿Por qué? Porque nuestras madres biológicas no nos dieron el alma, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? El alma es creada directamente por Dios. Ellos nos dieron el cuerpo físico solamente. Sin embargo, mi mamá biológica no solamente es madre de mi cuerpo físico, es madre de toda la persona de Max Rupert. La señora madre, con todo respeto del señor pastor, es madre de Luis Castro, no es madre solamente del cuerpo de Luis Castro, es madre de Luis Castro, la persona completa, aunque no, ella no le ha dado a Luis Castro el alma de él, porque el alma de él la creó Dios directamente, es madre de toda la persona. La Biblia dice que María es madre de Jesús, no dice que es madre de una parte de Jesús. ¿Acaso que María le dio a Jesús la divinidad? No, entonces no debería decir madre de Jesús, debería la Biblia decir la María la madre del cuerpo de Jesús, porque al fin y al cabo ella solamente herido del cuerpo, no herido del alma, pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice María la madre de Jesús, o sea, madre de la persona completa, aunque no le ha dado la divinidad. Y como esta persona es Dios, entonces María la madre de Dios. Es algo muy este lógico y sentido común. La iglesia católica, como dije, no es la única que enseña que María la madre de Dios, también los ortodoxos, también las iglesias protestantes como los reformados, presbiterianos, también los episcopales, anglicanos, metodistas, también enseñan que María es madre de Dios. ¿Quiénes no creen que María es madre de Dios? Pues las denominaciones protestantes que salieron de la reforma, por ejemplo, los pentecostales trinitarios, los pentecostales omigitarios, testigos de Jehová, mormones, adventistas, ejércitos de salvación, testigos de Jehová, mormones, todas estas denominaciones que salieron, se desprendieron de las primeras iglesias protestantes, son las que niean la divinidad, la maternidad divina de María. Ahora bien, ¿qué es lo que creían los padres de la iglesia? Porque mi oponente va a tener que refutar la palabra de Dios que no va a poder, pero va a tener que refutar a los mismos protestantes, al fundador del protestantismo que fue Martín Lotero, y Martín Lotero debemos de recordar, como muchos dicen que Martín Lotero murió, murió católico, mentiras, él murió enemigo de la iglesia católica, él hablaba peste del Papa, él decía, no, yo no creo nada con los, con el Papa, murió enemigo de la iglesia católica. Pero ¿qué nos dice Martín Lotero en sus, en su sermón de magnificar en el año mil quinientos veintidós? Para oído, para mi oponente y los que me están viendo. Las grandes cosas que Dios ha realizado en María se reducen a ser la madre de Dios. Con esto le han sido concedidos muchísimos otros bienes que nadie podrá nunca comprender. De ahí se deriva todo su honor, toda su bienaventuranza, y que ella sea en medio de toda la raza humana una persona del todo singular e incomparable. Ella ha sido con el Padre Celeste, ella ha tenido, perdón, con el Padre Celeste a un niño, y un niño tal se comprende todo su honor cuando se le llama madre de Dios. Nadie puede decir otra cosa mayor de ella, aunque uno tuviera tantas lenguas como follaje tienen la hierba, como estrellas el cielo o arena las playas, hay que meditar en el corazón lo que significa ser madre de Dios. Ahora, su incluyo, que también fue un reformador protestante. ¿Quién es lo que decía Zwinglio, aparte acerca de la Santísima Virgen María? Decía lo siguiente. Estimo inmensamente a la madre de Dios, y cuanto más aumenta la reverencia y el amor de Cristo entre los hombres, más tendría que crecer la estima y la reverencia hacia María. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen los padres de la iglesia? ¿Y quiénes fueron los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia fueron escritores cristianos, obispos en su mayoría, que vivieron entre los siglos uno y ocho, y cuyo conjunto de doctrina es testimonio de fe y de ortodoxia en el cristianismo posapostólico. ¿Por qué es tan importante el testimonio de los padres de la iglesia? Porque los padres de la iglesia fueron, pertenecieron a la iglesia primitiva. Muchos de ellos fueron discípulos de los discípulos de los apóstoles y otros inclusive fueron discípulos directos de los apóstoles. Y su testimonio es tan importante y muy importante, porque es un testimonio, una prueba histórica que demuestra qué es lo que los cristianos de la iglesia primitiva creían y qué es lo que querían los cristianos de la iglesia primitiva. Y no estamos hablando de cualquier cristiano. Vamos a hablar de San Atanasio de Alejandría en el siglo cuarto, obispo de Alejandría. Dice lo siguiente, en consecuencia, el hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres, es decir, de Adán, podrían llegar a ser hijos de Dios. La palabra engendrada del padre desde lo alto, indeciblemente, se forma inexplicable, incomprensible y eternamente. Es el que nace en el tiempo aquí en la tierra. La Virgen María, madre de Dios. La Virgen María, madre de Dios. Los grandes, Atanasio, la encarnación de la palabra de Dios y el ángel en su apariencia. Él confiesa que ha sido enviado por el Señor, como Gabriel confesó en el caso de Zacarías y también en el caso de María, como la portadora de Dios. San Catanasio, oración número trece. ¿Qué nos dice también Alejandro de Alejandría en el siglo cuarto también, obispo de Alejandría? Después de esto, reconocemos la resurrección de los muertos, de los cuales Jesucristo, nuestro Señor, se convirtió en el primogénito, quien dio a luz en cuerpo, no en apariencia, pero en verdad derivado de la madre de Dios. Carta número doce. ¿Qué nos dice San Gregorio Tamaturgo, siglo tres, padre de la iglesia? Dice, para Lucas, en los relatos de los evangelios inspirados, ofrece un testimonio no solo José, sino también a María, la madre de Dios, y le da este cuenta con referencia a la propia familia y de la casa de David. ¿Qué nos dice San Hipólito de Roma? O perdón, San Dionisio de Alejandría, siglo dos, vamos más para atrás en el tiempo. Dice así, patriarca de Alejandría. Así como Cristo, nuestro sumo sacerdote, no fue elegido por la mano del hombre, por lo que tampoco era su tabernáculo enmarcado por los hombres, sino que fue creado por el Espíritu Santo y por el poder de Dios es protegido tabernáculo, que se tendrá en memoria eterna. María, Virgen, madre de Dios. Y San Hipólito de Roma, que fue discípulo cercano a los apóstoles, que nos dice en sus escritos, dice, todas las generaciones, los profetas, han representado sucesivamente los temas más grandes de la contemplación y la acción. Así también anunciaban la llegada de Dios en la carne al mundo, a su llegada a través de la impecable portadora de Dios, oyeron, portadora de Dios. María lleva el camino de la luz y el crecimiento. ¿Qué nos dice San Ireneo de Delayon, que fue discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan, un padre de la iglesia, escritor, teólogo, cercano a los apóstoles. Dice, manifiestamente, pues, el Señor vino a lo que era suyo y llevó sobre sí la propia creación que sobre sí lo llevó. Y recapituló, por la obediencia en el árbol de la cruz, la desobediencia en el árbol fue disuelta, la seducción por la cual había sido mal seducida la virgen Eva, destinada a su marido, por la verdad en la cual fue bien evangelizada por el ángel la virgen María, ya desposada, así como aquella fue seducida por la palabra del ángel para que huyese de Dios prevaricando de su palabra, así esta, o sea, la virgen María, por la palabra del ángel fue evangelizada para que portase a Dios. Ahora bien, padres de la iglesia que reconocen que María, la Santísima Virgen, es madre de Dios. Esto es algo completamente aplastante. Los padres de la iglesia que consideren que María es madre de Dios, San Juan de Amaceno, Sofronio de Jerusalén, Prudencio, Nilo de Ancira, Severino de Gábala, Máximo de Turín, Tito de Bostra, Cirilo de Alejandría, Juan Casiano, Paulino de Nola, Agustín de Hipona, Jerónimo de Estridón, Gregorio de Niza, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Cirilo de Jerusalén, Metodio de Olimpo, Pedro de Alejandría, Epifanio de Salamina, perdón, Efraín el Sirio, Atanasio de Alejandría, Eusebio de Cesaria, el historiador más grande del cristianismo, Alejandro de Alejandría, Gregorio Tamauturgo, Dionisio de Alejandría, Hipólito de Roma, Ireneo de Layo, 27 padres de la iglesia. Entonces los padres de la iglesia son completamente unánimes, el testimonio patrístico histórico es completamente unánime en que es la Santísima Virgen en Madre de Dios y no estamos hablando de cualquier cristiano de la iglesia primitiva, estamos hablando de obispos, de escritores, de teólogos y más que eso, personas allegadas a los apóstoles. Así que mi oponente va a tener que demostrar que es una herejía, llamar a María Madre de Dios que es incorrecto, va a tener que demostrar cómo puede ser posible que María no sea madre de Dios si Jesucristo es Dios, si Jesucristo es Dios, María la madre de Dios. Va a tener que demostrarme también cómo su señora madre que lo trajo a él al mundo es madre solamente del cuerpo de él y no madre de toda la persona, no va a poder demostrarlo. Nuestra madre biológica es madre de toda nuestra persona, aunque no nos haya dado el alma. La mujer, aquella mujer es madre del presidente, aunque no le ha dado la presidencia, ya que su hijo es el presidente. María no le dio la venida a Jesucristo. María es una criatura, es cierto, pero entonces porque es madre de Dios, porque ella no es antes que Dios, fue creada por Dios, pero es madre de Dios porque Dios mismo la escogió a ella. En otras palabras, para que me entiendan, Dios la adoptó a ella, el mismísimo Dios la adoptó y la escogió a ella para que ella fuera su madre en el espacio y en el tiempo. Los testimonios de los padres reformadores es contundente. Ahora, creo que hay una gran hipocresía en el protestantismo, porque por un lado reconocen que la doctrina de Martín Otero de la sola escritura, pero por otro lado no reconocen que Martín Otero había dicho que María era madre de Dios. O sea, entonces es una poquesía. Esto nos conviene que dijo Martín Otero, pero es otro. No, o lo toman todo, no lo toman nada. Esto no es un menú religioso donde usted va a coger lo que a usted le conviene y lo que no le conviene lo desecha. Entonces, mi oponente, y lo digo desde ahora, él no va a poder demostrar que María no es madre de Dios. Él va a intentar, pero no va a poder. El testimonio de las sagradas escrituras es aplastante. El testimonio de los santos padres de la iglesia es aplastante. También otras iglesias no católicas también consideren que María es madre de Dios. Ya la mencioné, ortodoxos, episcopales, prebiterianos, luteranos, consideran que María es madre de Dios. O sea, varias confesiones protestantes consideran que María es madre de Dios. Los reformadores protestantes también lo piensan. Entonces, mi oponente va a tener que sudar mucho para demostrar, pero no va a poder demostrarlo. Y al final de este debate, pues, va a quedar demostrado, ¿verdad? Más que demostrado, esta gran verdad, que es completamente irrefutable que la Santísima Virgen es madre de Dios, por razones que yo le expliqué, y también más adelante, y mi refutación, porque les hablaré de otras cosas también que tienen que ver con este tema. Así que, bueno, con eso termino mi tiempo de exposición. Adelante, moderador. Gracias, hermano. Max, apague su micrófono, por favor. Mientras paramos el tiempo aquí. Ok, y lo reseteamos. Mientras tanto, el hermano Pastor se va preparando. Ya estamos listos. Sí, permítanme. Estoy tratando de revestiarlo, pero no me lo permite. De que termine el tiempo, porque estoy tratando de resetearlo, pero no me lo pere. Sí, sí. No, ya está tú. Prepárese ahí. Vamos entonces a dar inicio a sus 20 minutos, ¿verdad? A prepararlo aquí. Y ahí está. Ahí está. Ok. Ok, buenas tardes, hermanos que nos escuchan aquí. Adelante. Le doy muchas gracias. Le doy muchas gracias por estar aquí escuchando este debate sobre María, Madre de Dios. Yo quiero primero, antes de comenzar, yo quiero aclarar lo que entendemos, los evangélicos, porque nosotros, yo no me considero protestante, aunque nos nombre protestante, sino evangélicos seguidores de Cristo. Nosotros creemos que María es madre de la segunda persona de la Trinidad. Porque entendemos que cuando se dice que María es madre de Dios, nosotros estamos entendiendo que se refiere a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, el término de utilizar María madre de Dios lo consideramos como una herejía. Herejía de la mayor herejía que se puede hablar, porque no se especifica cuando se habla de que es María madre de Jesús. Sí, Jesús es parte de la segunda persona de la Trinidad. Dios se divide en Dios Padre. Dios se divide en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso lo entendemos. Pero María no puede ser la madre de la Trinidad. Y es lo que entendemos y es la connotación que entendemos que le da el catolicismo romano cuando dicen que María es madre de Dios. ¿Por qué decimos eso nosotros? En primer lugar, nosotros vemos una tendencia del catolicismo a enaltecer a las personas humanas, incluso por encima de Dios. El caso del apóstol Pedro lo pone superior a los demás creyentes. Pedro nunca se enteró ni si era que fue papa. Es otro tema. La Virgen María. La Virgen María también la enaltece a un punto impresionante. Impresionante. Eso es lo que enseña la iglesia católica. La adoración a la Virgen María ha llegado a un nivel tan fuerte que en el año 1962 la nombraron como la corredentora de la humanidad con Cristo, colocándola al mismo nivel que al Hijo de Dios. Aquí a los fieles católicos se les enseñó que en lugar de ir a Cristo directamente para salvarse como su redentor, vayan donde la Virgen María, que es el único camino que tienen para llegar a Cristo. Aún los sacerdotes manipulando el grado de los sentimientos de todo fiel, debe tener con su madre, le enseñan a los feligreses que con María todo, sin María nada, demostrándole así al fiel católico que ellos no pueden hacer absolutamente nada si no es por medio de la Virgen María y esto ha producido que los fieles católicos adoren o si tú quieres veneren, no me importa que para nosotros lo mismo, la Virgen María y esto ha producido mucho problema. Si usted se va a YouTube y usted busca una canción católica, una alabanza católica que le llaman La Pequeña María, ahí le cantan temas, versículos sacados de la Biblia y se lo atribuyen a la Virgen María. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde habla de la zarza que apareció Dios, se refiere a a a a a Isaías, Jehová para su pueblo escogido de Israel y de su presencia con los profetas, siervos como Elías, etcétera. Mire, esa alabanza dice Pequeña María, tú eres la brisa de Elías, el susurro del Espíritu de Dios, tú eres la zarza al diente de Moisés, que lleva al Señor y no te consumes, tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. O sea, si le escuchan, se está dando cuenta que a la Virgen María, escuchen la canción, España, escúchala. La Pequeña María, no tengo tiempo de ponerse la por YouTube a lo que me llaman mentiroso, porque se la pongo en YouTube para que me sigan, para que díganme quién es el mentiroso, ¿no? Bueno. Quiero citar también una oración que le reza la Legión de María, la Legión de María, donde la Virgen María la ensalzan y le dan atributos de una diosa que sólo corresponde a María. Mire cómo dice la Legión de María y es oración. Oración a la Virgen María, dame tus ojos, madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, madre, para rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tus manos, madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad. Cubierta con tu manto al cielo, he de llegar. Dame tu cielo, madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, madre, para poder amar. Esta mi dicha toda la eternidad. Amén. Lamentablemente, como el fiel católico, en su mayoría, yo sé que más Rupert y muchos leen la Biblia, pero... No, pero la mayoría no leen la Biblia. Ellos aceptan este tipo de oraciones sin leer la Biblia y aceptar lo que se dice. Entonces estos son ejemplos palpables de que... ¿Se fue Max? Aquí, Tito. Aquí. Perfecto. Bien. Estos son ejemplos palpables de que a la Virgen María la ponen por encima como una diosa y es el problema que tenemos nosotros los cristianos evangélicos cuando decimos y cuando escuchamos que María es madre de Dios. Primero, es un ensalzamiento de la Virgen María a nivel de diosa. El catecismo de la doctrina cristiana de los sacerdotes en Pella y Kulner, páginas 108 y 109, dice que la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, es una criatura privilegiada. Dios quería hacerse hombre y escogió a su madre, dándole todos los regalos que le cabían en el alma y en el cuerpo para prepararse su morada en el cerno virginal. O sea, con razón, el sentido hondo de la piedad del pueblo le dice esta alabanza, más que tú, sólo Dios. La teología señalaba sus relaciones especiales con la Santísima Trinidad afirmando, oiga bien, Pella y Kulner, páginas 108 y páginas 109, afirmando es hija de Dios Padre, madre de Dios, hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, herejía. La Virgen María, como bien comentó mi oponente, es llamada la madre de Dios en el concilio de Efecio, pero no solamente contra el Nestorio, sino contra el arianismo, el ario, que estaba, estaba poniendo en duda la naturaleza de Dios, o sea, estaba bajando, no dándole la divinidad que se merecía a Jesucristo. Entonces, según los católicos, el privilegio fundamental se centra todos los demás y da razón de ellos. Es la maternidad divina. Santa María es verdadera madre de Dios porque engendró y dio a luz a Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Oye bien, verdadero Dios y verdadero hombre. verdadero Dios y verdadero. Eso nunca lo hemos negado los evangélicos. Cuando Nestorio, escúchame bien, hermano Max, negó el concilio de Efecio, proclamó esta enseñanza. Si alguno no confiesa que el Emanuel es verdadero Dios y por esto la salta, pide María, es madre de Dios, puesto que engendró canalmente al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. ¿Sí? Eso lo encuentran en el anatema de San Cirilo. ¿Ok? Entonces, aclaración de los conceptos. Entonces, es bueno aclarar los siguientes conceptos. Jesucristo tuvo dos naturalezas, hermano. La divina que es eterna y la humana, que era temporal. Temporal. La Virgen María solo tenía la naturaleza humana, que era temporal. Por la naturaleza divina, Jesucristo es igual al Padre y al Espíritu Santo. Aunque se despojó de su gloria correspondiente al tomar la forma de siervo, según dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 7, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Dios, no estimó al ser igual que Dios, como cosa a que aferrarse, sino, escucha, escucha más Roper, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por la naturaleza humana, Jesucristo era totalmente igual a nosotros, incluida nuestras debilidades, excepto una cosa, el pecado, el pecado. La naturaleza divina le fue dada por el Padre, por medio del Espíritu Santo, como su hijo unigénito. Juan, capítulo 1, versículo 14, versículo 18 y Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y la naturaleza humana le fue dada por medio de la Virgen María y fue el hijo primogénito de María. Eso lo vemos en Mateo 1, 25 y Lucas, capítulo 2, versículo 6 y 7. Como ven, estoy dando Biblia, no solamente dos versículos y patrística, no, Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 14 y 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Juan 1, 14, 18. Mateo 1, 25. Pero José no la conoció a María hasta que dio alujo a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios, Jesús heredó del Padre su naturaleza divina. Jesús es llamado Dios en Juan 1 y Juan 1, 1, 1 y 1, 14. Y el verbo era Dios. Juan 20, 28. Tomás le dijo Señor mío, Dios mío. Romanos 9, 5. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, siendo en forma de Dios. Tito, capítulo 2, versículo 13. Esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesús tenía conciencia de su divinidad. Mateo, capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, 28, 5, 32, 5, 34, 5, 39, 5, 44. Jesús con autoridad divina exclama en cada uno de estos versículos. Pero yo os digo, el que ama al Padre o Madre más que a mí no es digno de mí. Jesús poseía conocimiento sobrenatural. Es una de las pruebas de la divinidad de Cristo. Y Jesús dio muestra de poseer atributo divino. Amén. Lo que heredó de la Virgen María demuestra su naturaleza humana. Jesús es llamado hombre. Juan 8, 14. El mismo Jesús se llamó hombre. Hechos 2, 22. Varón aprobado por Dios. Romanos 5, 15. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Primera de Timoteo 2, 15. Hay un solo mediador. Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Jesús poseyó verdadera humanidad. Y eso fue lo que le dio la Virgen María. Jesús demostró poseer los tres atributos, los tres elementos integrantes de la naturaleza humana. Espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu. Lucas capítulo 23, 46. En tu mano, encomiendo mi espíritu. Juan 11, 33. Se estremeció en espíritu ante la trumba de Lázaro. Juan 19, 30. Y abriendo, inclinado la cabeza, entregó al espíritu. Alma, Mateo 26, 38. Mi alma está triste, dijo Jesús. Cuerpo, Mateo 26, 26. Comer, este es mi cuerpo. Marcos 14, 8. Ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús será verdaderamente Dios y verdaderamente humano. María es madre de la naturaleza humana de Jesús. Jesús tuvo actividades realmente humanas. Él padeció hambre. Mateo capítulo 4, versículo 2. Él padeció sed. Juan 19, 28. Cansancio. Juan 4, 6. Sueño. Mateo 8, 24. Miedo. Mateo 26, 37. Tristeza. Mateo 26, 38. Llanto. Juan 11, 35. Sufrimientos físicos y morales. Mateo 27, 46. Y Lucas 22, 44. Muerte cruenta. Muerte. Juan 19, 30. Y Hechos 5, 30. Jesús tuvo emociones también. Él sintió amor. Juan 11, 15. Amistad. Juan 11, 3. Ir a santa. Juan 2, 15. Compasión. Mateo 9, 36. Enojo mezclado con tristeza. Marcos 3, 5. Sorpresa. Lucas 7, 9. 7, 9. Y Jesús estuvo sujeto a las leyes. Las leyes del crecimiento. Lucas 2, 52. A las leyes de la obediencia. Lucas 2, 51. De la limitación. Marcos 6, 5. Y 13, 32. De la tentación. Marteo 4, 1. También él preguntaba. Juan 11, 34. El dogma. De considerar a María como madre de Dios. Es decir. Del padre. Del hijo. Y del espíritu santo. Proclamada en el concilio de Efesios. En el año 431. Por la enorme influencia que existía. En esa ciudad. Por los adoradores de la diosa Diana. Patrona de Efesios. Quien consideraban a esta diosa como la madre de Dios. De aquí nació ese título. Dado a la Virgen María. A decir que la Virgen María es madre de Dios. Le estamos haciendo divina. Que para poder procrear al hijo de Dios. Ella existió antes que el Señor Jesucristo. Allá en la eternidad. Que ella existió antes de la creación del hombre. Ya que el mundo y el hombre fueron creados por el Señor Jesucristo. Y por tanto María. No podría pertenecer a la raza humana. También equivaldría. A que Jesús heredó la naturaleza divina de María. Y ya mi oponente ha dicho que no. Y su naturaleza humana de quien la heredó. Por estos contundentes argumentos. Nosotros decimos que María no puede ser llamada madre de Dios simplemente. Sino madre de Jesús. Madre de Jesús. Madre de Dios Hijo. Madre de Dios Hijo. Ese es el argumento. Entonces. Decimos que Jesucristo demostró. Tener dos naturalezas. La divina. Que vino de Dios. Por medio del Espíritu Santo. Y la humana. Que vino de María. El Señor supo depender de esa naturaleza divina. En su misión total con el Padre. Para poder vencer completamente el pecado. Que siempre nos arrastra. La naturaleza humana carnal. María. Solo fue madre de Jesucristo. Hombre. Que vino a este mundo. Por un pequeño lapso de tiempo. De 33 años. Para realizar la obra de redención del hombre. Encomendada. Desde la eternidad por el Padre. A Dios Hijo. Y luego volvió a la eternidad. Con él. Creo. Que la palabra de Dios. Ha sido clara. Mi oponente. Nada más Dios. Dos versículos bíblicos. Yo le di. Muchísimos versículos bíblicos. Y demostrado está. Que María. No es madre de Dios. Dejemos de estar llevando a María. Como una diosa. Y eso roba. La adoración. Que le corresponde. A Cristo. Y se está. Menospreciando a Cristo. Con decir. Que María. Es madre de Dios. Se ha dado. Cabida. A la deidad. De decir. Que María. Es madre. De Dios. Y ha sido reemplazada. Por los adoradores. O veneradores. Y se ha sacado. El centro. De la doctrina. Para poner. A la Virgen María. Si. Se ha sacado. A Cristo. Del centro de la doctrina. Para poner. En su reemplazo. A la Virgen María. Entonces. Es. Esta doctrina. Realmente cristiana. Pues yo le digo. No. Porque no tiene. A Cristo. Como centro de la doctrina. Sino. A la Virgen María. Por orden del Papa. Los fieles. Católicos. Pierden. Por creer. En esta doctrina. Claro que pierden. Porque se le ha enseñado. A adorar. A una persona. Gracias hermano. Por su participación. Apague su micrófono. Por favor hermano. Entonces. En este momento. Ok. En este momento. Vamos a pasar. A lo que es. Refutación. Refutación. 15 minutos. Refutación. De 15 minutos. Déjeme. Poner el tiempo. Aquí nuevamente. Verdad. Refutación. De 15 minutos. Que se prepare. El hermano Max. Le toca. El hermano Max. Entra yo. Arreglo lo del. Lo del tiempo. Ahí está. Bueno Max. ¿Está listo? Sí. Completamente. Ok. Bueno. Entonces. Son 15 minutos. ¿Verdad? Para confirmar. Ahí está. Sí. Ok. Parece que se le. Se le retrasa. Dos segundos. La voz. A ver. Hable. Ahí está hablando ahorita. Cuando. Cuando yo hablo. Se escucha. Un segundo. Dos segundos después. Ah. Ya está bien. Ahora sí. Es que cuando habla. Dos segundos después. Se escucha la voz. Nomás le aviso. Ok. Para que el hermano Pastor. También sepa. Entonces. Vamos a dar inicio. Los 15 minutos. Que están programados. Para. Para dar inicio. Adelante. Empieza. Bueno. El señor Pastor. Me acaba de dar. Sí. Sí. El señor Pastor. ¿Ya empezó? Ok. El señor Pastor. Me acaba de dar la razón. En este debate. Y lo digo. Y lo digo con todo respeto. Él. Con todo respeto. Que se merece. Porque él es un gran debatillante. Él perdió este debate. Ahí. Y más adelante. Le voy a decir por qué. No se lo voy a decir por ahora. Lo voy a decir por qué. Vamos punto por punto. Punto número uno. Dice que María es madre. De la segunda persona de la Trinidad. Al. Al reconocer que María es madre. De la segunda persona de la Trinidad. Está reconociendo que María es madre de Dios. Porque Jesucristo es Dios. Ahora bien. El pastor debe entender una cosa. Que la Trinidad. No son tres cosas. Tres partes. Que juntos forman un solo Dios. Cada una de las tres. Cada una de las tres divinas personas. Es por sí. Es por sí solo Dios. Y usted es pentecostal trinitario. Y usted cree esto. Usted no cree que Jesús sea una parte de Dios. O el Padre sea una parte de Dios. O el Espíritu Santo sea una parte de Dios. Porque si así fuera. María no podría ser la madre de Dios. Porque tendría que ser. Tendría que ser madre de todo Dios. Incluyendo al Padre y al Espíritu Santo. Pero no. Usted al igual que yo. Creemos que cada una de las tres divinas personas. Es por sí sola. Completamente Dios. De manera que usted. Al admitir que María es madre. La segunda persona. Está admitiendo que María no es madre. De una parte de Dios. Sino de una persona completa. Y esta persona completa. Es Dios. O sea. Jesucristo. Entonces usted prácticamente. Me está dando la razón. Al admitir ahí. Que María es madre. De la segunda persona de la Trinidad. Y es la segunda persona. De la Santísima Trinidad. Es Dios. Ahora bien. Dijo una falacia. Señor pastor. Luis Castro. Dijo. Que el título de María. Madre de Dios. Se le dio a la virgen. En el concilio de Efeso. Para afirmar. Que María es madre de la Trinidad. Eso es falso. En ninguna parte. De la declaración del concilio de Efeso. Dice que María es madre de la Trinidad. Eso es falso. Señor pastor. Con todo respeto. No invente. El concilio de Efeso. Eso es claro. Yo lo leí. La declaración del concilio de Efeso. Que María es madre. De Dios. Obviamente. Referéndose a Jesucristo. En ninguna parte. Dice que María es madre del Padre. O madre del Espíritu Santo. Eso lo dijo usted. Porque usted piensa. Que nosotros católicos. Estamos incluyendo al Padre y al Espíritu Santo. Falso. Eso lo cree usted. La iglesia católica. No enseña eso. Así que no ponga palabras. En la iglesia. En boca de la iglesia católica. Que la iglesia católica no ha dicho. Así que queda refutado en esto. Punto número dos. Dice que los católicos. Enaltece. Enaltecemos a María. Por supuesto. Pero no la enaltecemos. A nivel de Dios. La enaltecemos. Porque estamos cumpliendo. Una profecía. Que la mínima Santísima Virgen dijo. Todas las naciones. Me llamarán bienaventurada. De ahora en adelante. Todas las naciones. Me llamarán bienaventurada. De manera que cuando nosotros. Alabamos a la Santísima Virgen. Estamos cumpliendo la profecía. Que la Virgen dijo. Que todas las naciones. Me llamarán bienaventurada. Y nosotros los católicos. Fomamos parte de esas naciones. Y cuando nosotros. Alabamos a la Santísima Virgen. Estamos cumpliendo. Esa misma profecía. Que la Santísima Virgen dijo. Así que ustedes los evangélicos. No están cumpliendo. Esa profecía. Esa profecía. No están cumpliendo la palabra de Dios. Porque ya dijo. Todas las naciones. Me llamarán bienaventurada. Y enaltecer y alabar a María. No lo estamos haciendo. Al mismo nivel de Dios. La alabamos. Por el hecho. Que ella es madre de Dios. Por sus virtudes. Las cuales nosotros imitamos. Así que queda refutado en esto. También dice. Que nosotros adoramos a María. Muéstrame algún documento. Oficial de la iglesia católica. Donde dice. Que nosotros adoramos a María. Lo tenemos en el nivel de Dios. Esa es su opinión personal. Que se la respeta. Pero está completamente equivocada. Nosotros veneramos. A la Santísima Virgen María. No la adoramos. No la consideramos. Que es un Dios. Ustedes dicen eso. Hay un solo Dios. Que es el Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. María es una criatura. Y nosotros le damos su lugar. Como una criatura solamente. Infinitamente inferior a Dios. Infinitamente inferior a Dios. Ok. Pero es madre de Dios. Para decir madre de Dios. No la estamos poniendo a nivel de Dios. Solamente estamos reconociendo. Que es. Que ella es madre del verbo encarnado. Del cual es Dios. También dijo otra falacia. Señor Pastor. Dijo que en el año 1962. Me refiero que es. Yo me imagino que se refería. A la declaración del concilio Vaticano II. Dice que en el año 1962. La Santísima Virgen María. María fue declarada redentora. Eso es falso. Completamente falso. Enséñeme la página. Donde el concilio Vaticano II. Declara oficialmente. Que María es corredentora. Eso es falso. Hay sacerdotes. Hay papas. Que dicen que María es corredentora. Pero eso no es un dogma de fe. La iglesia católica. No ha dicho. No ha promulgado. Un dogma de fe. Diciendo que María es corredentora. Es completamente falso. Han habido declaraciones de papas. Y de sacerdotes. Y realmente. Si es doctrina de la iglesia católica. Que María es corredentora. Si es doctrina. Pero la iglesia no lo ha dogmatizado. No lo ha declarado dogma. Y mucho menos en el concilio. Del concilio Vaticano II. Así que es una falacia. De parte del pastor. Y se ve muy mal. Pues está inventando cosas. Que no existen. Porque yo conozco la doctrina de la iglesia católica. Y los documentos del concilio Vaticano II. Así que queda. Páde el tiempo aquí. Páde el tiempo. No vayamos con cosas personales aquí. Por favor. Ok. No. Acárate que yo no debato. Cuando nos vamos a cosas personales. No, no. No lo estoy tomando personal. Lo que estoy diciendo. Que el concilio Vaticano II. No dio esa aclaración. Este Luis Castro. Pero no me llame mentiroso. No. No, no. Yo nunca le dije mentiroso. Yo nunca sé esa palabra. Yo dije que es una falacia. Nunca. Señor pastor. Yo nunca le llamo mentiroso a nadie a los debates. No me llamo a cosas personales aquí. Señor pastor. Yo nunca le dije a usted mentiroso. Retroceda en el video. Los que están viendo este debate. Y para ver si es cierto que yo le dije mentiroso. Señor pastor. Yo le dije. Está diciendo una falacia. Nunca le dije mentiroso. Además. A nadie se le tiene que llamar mentiroso en un debate. Eso sería una falta de respeto. Yo nunca en un debate le llamo a nadie mentiroso. Porque sería una falta de respeto. Y no lo he hecho. Le dije. Lo que usted está diciendo es una falacia. Eso sí lo dije. Pero no dije que era mentiroso. Señor pastor. Por favor. Con respeto. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Y este debate. Todo el mundo lo está viendo. Y cuando termine. La gente lo va a retroceder. Y van a ver. Que yo nunca le dije a usted mentiroso. Señor pastor. Está claro pastor. Porque es una falta de respeto. Llamarle a alguien mentiroso en un debate. Y yo no lo he hecho. Solamente. No lo vayamos a resonar. Es lo único que yo pido. Y más lo saben. Luis Castro. Luis Castro. Luis. Usted y yo nos llevamos bien. Y yo tengo un gran respeto hacia su persona. Y usted hacia la mía. Así que yo no estoy tomando esto personal. Yo hablo así. Porque yo hablo de la emoción del debate. Yo le pongo emoción al debate. No es porque yo lo estoy tomando personal. A final de este debate. Nosotros vamos a terminar como amigos. Igual. Yo hablo así. Es mi forma de hablar. En todos los debates yo soy así. Yo soy bien. ¿Cómo se llama la palabra? Es mi forma de hablar. Mi forma de debatir. Que quizás da la impresión. Como que ya estoy enojado. Estoy molesto. Pero no. No. Yo siento respeto hacia usted. Usted que me respeta a mí. Yo no le he llamado mentiroso. Y sería una falta de respeto si lo hiciera. Pero no lo he hecho. Solamente dije. Usted está diciendo una falacia. Nunca le dije. Usted es un mentiroso. Nunca salió esa palabra en mi boca. Este Luis Castro. Gracias. Ya. Bueno. Ya tú. Tú paraste el tiempo. ¿Verdad? Este Tito. Sí. Para el tiempo. Dice aquí. Diez treinta y veintidós. Pero necesito ponerlo otra vez. Porque aquí no me va a dejar volverlo a que camine. Porque le apreté parar. No te preocupes. Tú le das un minuto a la baja más. Yo no tengo problema con eso. ¿En qué minuto paraste? ¿En qué minuto paraste el cronómetro? Lo voy a poner de diez minutos. Eran diez. Eran diez. Pero luego caminó. Y quedaron de treinta y veintidós. Y me dice start time. Ok. No. ¿En qué minuto? Cuando iba el minuto cuatro. Porque yo tengo mi cronómetro. Minuto cuatro con treinta segundos. Yo paré mi cronómetro. Es decir. Diez treinta y dos. Diez minutos con treinta y dos. Ahí quedó parado. O sea. Eso es lo que me queda. Obvio. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces faltan cuatro minutos. Permítame entonces. No, 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 no. O sea. Me faltan diez minutos para terminar mi refutación. Porque yo. O sea. He hablado cuatro minutos con treinta segundos. Me faltarían como. ¿Qué? Diez minutos más o menos. Y algo. Sí, sí. Diez. Ok. Más o menos. Bueno. Yo lo paré. Aquí yo lo tengo. El cronómetro. Donde yo lo paré. ¿Lo ven? Yo también tengo el cronómetro. Ok. Déjame compartirlo aquí. Déjame compartirlo aquí. Para que quede en pantalla. Sí. Lo que quiero que sepa este Luis. Es que yo. Yo. Yo hablo así muy eufóricamente. Esa es la forma que yo hablo cuando yo debato. Pero no es porque esté enojado. Yo sé que hay gente que me están viendo que pueden decir. Pero uy, más está enojado. No, no estoy enojado. Es mi forma de hablar. Mi forma de debatir. Y así lo sé. Yo hago con mucha euforia. Pero no, no. En ningún momento. Yo soy una persona muy respetuosa. Y a nadie se le tiene que llamar mentiroso en un debate. Esa sería una falta de respeto. Y no. No permito que me llame mentiroso a mí. Y yo no lo hago con nadie. Así que no hay ningún problema con eso. Y solamente digo. Es una falacia. Usted me puede hacer lo mismo. Más está diciendo falacia. Eso es completamente aceptable. Se ataca al argumento. No se ataca a la persona. Eso es que tiene que quedar bien claro. ¿Ya tienes el tiempo? Sí, ya. Ahí está. Ahí está listo. Bueno. Dame un segundito. Dame un segundito. Para ir donde ya me quedé. Bueno, ya. Sí, ya pueden. Ya, ahora sí. Adelante. Bueno, continúo. Bueno. El señor pastor, mi amigo. Porque somos amigos. Se está diciendo una falacia. Y en una de esas falacias se dijo que nosotros los católicos enseñamos que dice que la mayoría de los católicos no leen la Biblia. Señor pastor, hay más de mil trescientos millones de católicos en el mundo. Usted dijo que la mayoría no leen la Biblia. Usted conoce a la mayoría de esos mil trescientos millones de católicos en el mundo para saber que no leen la Biblia. Entonces su apreciación es un poco injusta y creo que desmedida. Porque a menos que usted conozca más de mil millones de católicos y usted sepa la vida de ellos, usted podrá decir que la mayoría de los católicos no leen la Biblia. Así que es una falacia de su parte. Lo digo con todo respeto, con todo respeto. Ahora bien, punto número cuatro. El pastor Luis Castro dijo que es una elegía decir que María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Bueno, no me voy a enfocar en el hecho de hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo porque estaría saliéndome del tema. Madre de Dios Hijo. Usted dijo que es una que es una elegía decir que María es hija de Dios Padre y también es una elegía decir que María es madre de Dios Hijo. Pero usted más adelante admitió que María es madre de Dios Hijo y esto esto lo voy a hablar más adelante. Así que sí, María es madre de Dios Hijo porque fue el hijo de Dios que es Dios que se encarnó en ella. Así que punto número cinco. Usted dijo que la naturaleza de Cristo era solamente era temporal. Creo que usted está tratando de decir que Jesús dejó de ser hombre cuando resucitó. O sea que para usted en este momento Jesucristo es solamente Dios y no es hombre. Jesucristo simuló la naturaleza humana y cuando resucitó se despojó de ella. No, él siguió siendo hombre. Él comió delante de los apóstoles. Él mismo le dijo a los apóstoles, miren, yo no soy un espíritu, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo y comió pescado. Así que él siguió siendo hombre después de que resucitó. No dejo de ser hombre. Y usted dijo y está grabado acá que la naturaleza de Cristo era temporal. ¿Qué significa temporal? O sea que ya no es hombre porque era naturaleza temporal. No, él sigue siendo hombre hasta la eternidad. Asumió su naturaleza humana para siempre y él comió delante de sus apóstoles, dando a entender y demostrando que él sigue siendo hombre, 100 por ciento hombre. Claro, sin dejar de ser Dios, pero sigue siendo hombre. Pues porque si solamente hubiera sido un espíritu hubiera resucitado espiritualmente, no hubiera comido pescado porque él dijo, miren, miren, un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. De manera que cuando el libro de Filipenses dice que se despojó y se despojó, no está diciendo que dejó de ser, tampoco está diciendo que dejó de ser Dios. Significa que él no usó sus atributos divinos para librarse de la cruz. Eso puede haber librado de la cruz cuando fueron a arrestarlo, pero él no lo hizo, lo que no significa que él dejó de ser Dios, sino que él no usó sus atributos divinos, sus poderes divinos para librarse de la cruz, sino que que él voluntariamente se entregó a la muerte. Él lo dijo. Nadie me quita la vida. Yo la doy gratuitamente. Tengo derecho a darla y tengo derecho a recibirla. Así que queda refutado en esto. Además, Tomás, cuando Jesucristo resucita, Jesús Tomás le dice mi señor y mi Dios, lo que significa que Jesús nunca dejó de ser Dios, inclusive cuando estaba en la cruz. Nunca dejó de ser Dios, ni cuando nació, ni cuando murió, ni cuando resucitó. Tomás le dijo mi señor y mi Dios. Así que él siempre fue Dios y siempre fue hombre. Así que queda refutado en esto. Punto número seis. Dice que yo solamente he dado patrística y poca Biblia. Yo di varios pasajes bíblicos. Usted quizá dio más pasajes bíblicos de los que yo di, pero de qué sirve, señor pastor, que usted haya dado más pasajes bíblicos de los que yo di. Lo que gana no es la cantidad de pasajes bíblicos que uno dé, sino es la capacidad que uno tiene para interpretar esos pasajes bíblicos. Yo puedo dar dos pasajes bíblicos. Usted puede dar veinte, pero si yo interpreto correctamente los dos pasajes bíblicos que yo di, eso vale más que veinte pasajes bíblicos que usted haga mal interpretado o haya interpretado de forma incorrecta. Así que queda refutado en esto. Yo demostré bíblicamente y patrísticamente y también con documentos de los padres de la iglesia y reformadores protestantes, de los cuales usted no ha mencionado eso, de los reformadores protestantes que dijeron que María era madre de Dios. Usted dice no, es que los católicos dicen que María era madre de Dios para ensalzarla. Y que me dice de su incluyo que ellos odiaban a la iglesia católica. Martín Otero, Martín Otero era enemigo del Papa. El su incluyo era enemigo de la iglesia católica, enemigo de la iglesia católica. Pero entonces ellos ensalzaban a María también porque ellos dijeron que María era madre de Dios. No, 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 no hay. No se da cuenta que queda refutado en esto. Así que no diga que los católicos dicen que María es madre de Dios solamente porque la quieren ensalzar. Y los reformadores protestantes que hicieron lo admitieron, lo que pasa es que ellos no eran fanáticos, no eran fanáticos como muchos evangélicos, que ellos son fanáticos y no, y estoy hablando en términos generales, para que no tome como algo personal, que piensan que solamente es algo de los católicos. Yo les dije, la iglesia reformada, los reformados, los presbiterianos, los calvinistas piensan que María es madre de Dios. Los calvinistas piensan que María es madre de Dios. Hay que quedar refutado en esto. Ahora bien, Jesús tenía conciencia de su divinidad, que él era Dios. También tenía conciencia de que él era hombre, era Dios y hombre a la vez. Punto número ocho. Usted dice que María es madre de la naturaleza humana de Jesús. Eso es un error teológico, señor pastor. María no es una persona, no es madre de naturaleza. María no es madre de una naturaleza. María es madre de una persona. Y esta persona, la cual María es madre de Jesucristo, y Jesucristo es una persona, la cual tiene dos naturalezas. Así que mi madre biológica, la que me trajo al mundo, no es madre de mi naturaleza humana, es madre de mi persona. La naturaleza humana son características, Luis Castro. María no es madre de una característica, María es madre de una persona. La Biblia dice que María es madre de Jesús. La Biblia no dice que María es madre de la naturaleza de Jesús. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Eso lo está diciendo usted. La Biblia no lo dice. María es madre de una persona. La Biblia dice que María es madre de Jesús. Así lo dice. No dice María es madre de la naturaleza humana de Jesús, María es madre del cuerpo de Jesús. Dice María es madre de Jesús. y si estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la persona completa así que queda refutado en esto, punto número nueve, dice el señor pastor que el concilio de Efeso proclamó a María Madre de la Trinidad esto es una falacia o sea que esto no es cierto, cuando digo que es una falacia estoy diciendo que no es cierto, no es verdad porque el concilio de Efeso yo lo leí, usted también lo leyó, el concilio de Efeso declaró a María Madre de Dios pero cuando el concilio de Efeso declara a María Madre de Dios, se refiere a Jesucristo a Jesucristo no se refiere al Padre ni al Espíritu Santo dígame en qué documento de la Iglesia Católica dice oficialmente que María es Madre de la Santísima Trinidad, eso sería una herejía en ningún documento de la Iglesia Católica dice eso, y si usted no puede probar de que existe un documento de la Iglesia Católica donde diga que María es Madre de las tres personas divinas, entonces eso se convierte en una difamación de su parte, se lo digo con todo respeto, difamación de su parte hacia la Iglesia Católica o sea, está dando una opinión personal, pero no está dando pruebas de lo que está diciendo, y cuando uno debate uno tiene que dar prueba, argumentar lo que uno está diciendo con bases, y usted no puede dar solamente una opinión personal, usted dijo el concilio de Efeso dijo que María es Madre de la Trinidad eso es falso no es cierto, señor Pastor, no es cierto le digo con todo respeto, no es verdad punto número 10 usted dijo, María es Madre de Dios Hijo aquí es donde yo le digo que usted con todo respeto perdió este debate, porque usted dijo a María no se le puede llamar Madre de Dios, pero usted dijo, usted admitió, y está grabado acá para que no me llamen a mí mentirosos, yo estoy mintiendo porque cuando este debate termine, va a quedar grabado, y los que tienen alguna duda pueden retroceder este video y verlo, el pastor Luis Castro dijo que María es Madre de Dios Hijo, pero eso es lo que enseña la Iglesia Católica María, hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo usted dijo, María no es Madre de Dios es que lo que pasa es que el pastor Luis Castro está confundido, él piensa que cuando nosotros los católicos decimos que María es Madre de Dios nos estamos refiriendo que es Madre de las tres personas divinas no, señor Luis Castro yo nunca he pensado que María es Madre de las tres personas divinas usted tiene que tener en cuenta una cosa cada una de las tres personas divinas y eso usted también lo cree, cada una de las tres personas divinas es por sí sola Dios, por sí sola, Dios entonces, cuando nosotros decimos que María es Madre de Dios, nos estamos refiriendo a Jesucristo, nos estamos refiriendo a la Trinidad porque sería una herejía, como usted dice decir que María es Madre de Dios, refiríamos a la Trinidad si Jesucristo fuera una parte de Dios el Padre fuera una parte de Dios y el Espíritu Santo no fuera Dios sino una parte de Dios ahí sí sería un error decir que María es Madre de Dios porque tenemos que decir que para decir que María es Madre de Dios tendríamos que juntar esas tres partes en una sola para que María sea Madre de Dios pero no, cada una de las tres personas es Dios por sí misma cada una de las tres personas divinas es todopoderosa de manera que cuando nosotros los católicos decimos que María es Madre de Dios nos estamos refiriendo que es Madre de la segunda persona de la Trinidad como usted mismo admitió en este debate y usted mismo admitió que María es Madre de la segunda persona de la Trinidad es más, usted dijo esas fueran sus palabras textuales María es Madre de Dios, Hijo señor Luis Castro usted prácticamente me está dando la razón en este debate porque que María sea Madre de Dios, Hijo es lo que yo estoy diciendo en este debate María es Madre de Dios, Hijo María no es Madre de Dios, Padre no, eso sería una herejía decir eso María no es Madre del Espíritu Santo eso sería una herejía, sería falso no, sino que María es Madre de Dios bueno, un segundito voy a, mi celular se le va a ir la batería así que lo voy a cargar rápido creo que me queda un minutito apenas eh, un segundo dame un segundo antes de que se le vaya la batería porque se le va a ir la batería a mi celular sí, entonces, este ¿cuánto me queda este Tito? bueno, me quedan 55 segundos entonces usted, en el punto número 10 de la refutación que le estoy haciendo usted dijo María es Madre de Dios, Hijo y no Madre de Dios o la Trinidad sí, María no es Madre de la Trinidad ¿es cierto? yo también lo pienso que es lo mismo que no Madre de la Trinidad pero usted dijo María es Madre de Dios, Hijo entonces usted me dio la razón porque en este debate se trata María es Madre de Dios o no es Madre de Dios pero acabo de aclarar cuando decimos Madre de Dios decimos Madre de Dios, Hijo la Iglesia Católica lo ha aclarado en los concilios en los testimonios de los padres de la Iglesia usted no me puede mostrar un documento donde la Iglesia Católica diga que María es Madre de Dios Padre o María es Madre del Espíritu Santo eso no existe siempre que la Iglesia Católica dice que María es Madre de Dios se refiere a la segunda persona de la Trinidad como usted mismo lo admitió en este debate, señor Luis Castro y usted mismo lo admitió en este debate que María es Madre de Dios Hijo y para que no digan que yo estoy mentiroso y le estoy levantando una calumnia cuando termine este debate retroceda en el video ahí está así que con esto termino mi refutación adelante moderador gracias gracias hermano Mac pague su micrófono por favor entonces le toca aquí al hermano pastor que se prepare mientras yo preparo el tiempo aquí de 15 minutos ¿verdad? de 15 minutos déjeme preparar el tiempo déjeme compartirlo espéreme ok ahí está el tiempo ahí está el tiempo pastor cuando esté listo amén bueno como vemos aquí el señor Robert ya está admitiendo el tema de de este debate o sea yo sinceramente ni siquiera sé porque tenemos debate porque con el hecho de que tú y la iglesia católica si dijera simple y llanamente María madre de Dios hijo yo pienso que no hubiera argumento aquí porque todos los cristianos todos entendemos que Jesús es Dios lo entendemos eso no es tema de discusión aquí todos los cristianos entendemos también que María concibió a Jesús pero decir que María madre de Dios blank blank simple y llanamente hay gato encerrado detrás de esto hay gato encerrado yo sé que mi amigo Max Roper mi amigo Max Roper quiere decir que no que ellos quieren decir pero no dicen porque no dicen simple y llanamente María madre de Dios hijo o María madre de Jesús y ya no hubiera tanto debate tanto argumento y tanto problema como hay en las redes ahorita no hubiera pero el problema señores que me escuchan es que miren lo voy a educar lo voy a educar porque no a ti Max me disculpa no a ti no estoy hablando de ti sino a los que nos escuchan a los que nos escuchan con respeto estamos hablando con respeto ok a los que nos escuchan quiero decirles hermanos que nos escuchan que había déjame decir el encuentro había una herejía muy poca conocida que existía que se llamaban los colidireanos los colidireanos era una herejía oscura un movimiento que adoraban o veneraban a María como tú dices Max la madre de Jesús como una diosa esa información viene tú me pides datos yo te la digo ahora de Epifanio de Salamis Salamis que escribió acerca de eso en el Panario en el año 375 después de Cristo acorde a Epifanio ciertas mujeres y en el área pagana de Arabia en una perdón se me está viendo la idea en una tribu indígena sincretista creían y adoraban a María qué coincidencia qué coincidencia que María ahora es elevada aunque Max dice que no acorde adentora catolic punto net en catolic punto net dice María es corredentora mediadora de todas las gracias aquí le mando el link si quiere más en catolic punto de la página de la iglesia católica la puedo compartir ahorita si quiere a que me diga mentiroso la virgen dice la virgen es el medio para profundizar en el misterio de Cristo de progresar la fe esperanza y la calidad cooperación de María a la obra de la redención asociada a por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la encarnación y de la redención creemos que la santísima madre de Dios nuestra Eva madre de la iglesia continuó en el cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida divina en las almas de los redimidos eso está en el credo de Pablo sexto número 15 más referencia quiere referencia te doy y tú negaste que le den para atrás al video negaste que la iglesia católica creía que María es redentora lo negaste lo negaste dijiste que eran unos dos tres sacerdotes nada más lo dijiste así que lo dijiste lo negaste yo quiero decirle algo había una persona que se llamaba Apolinar de la odisea que después de la unión hipostática que más lo habla mucho de la unión hipostática está muy bien pero creía que se formaba una naturaleza única y déjame decirte que esa energía que dice más roper que dice que Jesús ya no se separa de la naturaleza no puede separarse porque son las dos se llama monofisismo búscalo búscalo monofisismo herejía van dos herejía colidealismo monofisismo pura herejía Max utilizó el versículo de Lucas 1 41 43 para indicar erróneamente que el versículo 43 Elizabeth le dice la madre de mi señor ella piensa o se piensa que está diciendo la madre de Dios no es lo mismo ni es igual no es lo mismo ni es igual no está la expresión de la alabanza a María sino al hijo Elizabeth estaba alabando al hijo de María que habría de convertirse en el Mesías esperado al quien David mismo oye bien Max Proper escucha Max Proper David mismo le llamó señor en Lucas capítulo 20 versículo 44 mire que dice la madre de mi señor pero nunca le llama mi señora Max Proper habla y hace una analogía y esto es tercera energía y automáticamente está perdido en el debate automáticamente perdió el debate Max Proper tres energías aquí colindiarismo monofisismo y ahora Max Proper compara a un rey o el título de un presidente porque yo sea rey mi madre no deja de ser madre del rey con la divinidad valga mi Dios como que un título dado a una persona en tierra un título carnal se compara con la divinidad Dios que es santa energía que es santa energía ojalá que no te escuche un hebreo porque los hebreos hasta tenían problemas mencionar el nombre de Dios tú estás comparando la divinidad con un rey un puesto de rey un puesto de sacerdote un puesto de presidente incluso de la república no se compara con la divinidad de Jesús rey de reyes señor de señores lo divino entonces colindiriano monofisismo y comparar la divinidad con un título en el concilio de calcedonia en el año 451 más te doy referencia también fue cuando se declaró solemne la unión de la naturaleza y déjeme decirle este no es tema ahorita pero podemos demostrar con la biblia que las tres personas de Dios piensan independientemente cada una Dios padre Dios hijo y Dios espíritu santo a pesar a pesar que los tres forman a Dios los tres tienen pensamientos propios los tres tienen acciones propias y los tres tienen una función en la salvación de la humanidad cada uno cumple con su función decir María es madre de Dios se entiende automáticamente que diga que no que es madre de Dios padre Dios hijo y espíritu santo aunque ya más perdió el debate porque él está de acuerdo conmigo me dio la razón me la diste ya no hay demás ni siquiera debemos continuar eso es lo que yo creo vamos a dar la mano creemos lo mismo y lo digo y lo repito diez veces María es madre de Dios hijo María es madre de Dios hijo cuántas veces quieres que lo repita mil lo repito ya no hay debate ya no hay debate se acabó nada más que no me diga que María es madre de Dios dime de ahora en adelante que María es madre de Dios hijo ok eso es lo importante ahora bien qué es lo que pasa de dónde proviene tanta tanta interpretación porque tratan de enaltecer la María que más diga que no con mucho respeto más mi amigo te respeto te admiro tú dices que no pero los hechos muestran lo contrario no es lo que se dice más es lo que se hace están ocultando las divinidades que hacen con María esto no es un juego de niños más es una riqueza mitológica greco-latina adelantada con las creencias religiosas egipcias y mesopotámicas más que incubaron en la antigua Roma las deidades femeninas tenían tanta importancia en la cultura politeísta que representaban la fertilidad en toda la sección de la palabra pero también el amor y la belleza la iglesia clásica había una pleyade de diosas que impregnaron con sus mitos la mentalidad de los herederos de la cultura occidental Atenea Afrodita Atermisa Demeter Hera eso lo describe Homero si quieres referencia te la doy entre otras fungían como protectores y proveedoras tenían un origen común pues todas ellas provenían de Rega la madre de los dioses quien era equipada la Magna Mater también conocida como Sibeles asimismo en la antigua Roma un importante número de diosas velaban y regían sancionaban la diversa actividad de los dioses Venus Max tú hablas de que ustedes veneran que bueno te voy a explicar algo Venus venera Venus venera mira te voy a decir algo el templo de Venus el más antiguo se consagró en Roma en el año 293 antes de Cristo el día 15 de agosto señor roper casualmente el mismo día de la conmemoración de la asunción de María o lo niegas o lo niegas esta asombrosa coincidencia tiene su explicación en el hecho de que al ser Venus la protectora de James Julia de la que provenía el dictador cayó Julio César sus sucesores influyeron en el desayuno posterior de sus prácticas festivas así como en la dogmática de tu iglesia Max en virtud de que el templo de Venus Genetrix residía la diosa al ser reconstruido y cristianizado con el nombre de Santa María Nova Nova es un parónimo de Novator y Novatoris significa renovado y restaurado deducimos que bajo el nombre de María conservaron la esencia del culto original también podemos dilucidar que cuando el sacerdote católico y romano y el papa invocan a su madre en realidad se refieren a la madre de James Julia a Venus de aquí que la iglesia católica tenga como prioridad doctrinal la invocación y veneración de María la heredera de Venus veneración declarada madre de la iglesia eso podemos observarlo en el antiguo himno a Artemisa venera a María cuerpo cuando yo hablo que Jesús murió Jesús resucitó y ya en cuerpo glorificado más él ascendió al cielo con el cuerpo glorificado no es lo mismo más no me venga a decir que es lo mismo cuando Jesús resucitó al tercer día que no fue con un cuerpo glorificado porque entonces vamos a tener que tener un debate tú y yo de eso ahí sigue un debate para que hablemos de eso completamente María encontramos una adoración mitológica que está en la mismísima entraña de Gea la diosa madre tierra festividad en Mariana de acuerdo con el calendario católico vemos primero de enero Santa María segunda de febrero nuestra señora de Candelaria de la luz cero de febrero nuestra señora de Lourdes 27 de abril Santa María de Guadalupe 13 de mayo nuestra señora de Fátima y así sucesivamente no tengo tiempo me quedan 58 segundos a toda esta fecha que no tengo tiempo de edad se añade la congregación a la virgen el 13 de cada mes en honor a la aparición de la virgen de Fátima de donde sacaría la iglesia católica tanta idea de fabricar un sinnúmero de imágenes de tamaño de una muñeca para vestirla y venerarlas la palabra veneral viene de Venus y devoción es un vocablo que deriva de ahí también el historiador romano más referencia a su etonio búscalo nos da la respuesta en su libro Los 12 Césares en el capítulo dedicado a Nerón Claudio mejor conocido como Nerón el incendio de Roma aquí termino enciende el micrófono Tito está apagado tu micrófono enciéndelo tu micrófono gracias gracias su participación ya terminó su momento de eh 5 minutos con la refutación 5 minutos de contrarreputación déjenme compartirlo le toca al Max 5 minutos de refutación y antes de continuar las preguntas cuantas eran y las preguntas van a ser entre ustedes o entre el público es un momento entre nosotros juega este Luis entre nosotros entre nosotros sí cuantas preguntas eran son dos preguntas yo hablo con las preguntas pero son dos son dos solamente sí entre nosotros entre nosotros van a ser las preguntas sí entonces aquí tengo los 5 minutos Max cuando usted esté listo adelante estoy listo adelante bueno vuelvo y repito con todo respeto señor pastor perdió este debate porque él empezó diciendo María no es madre de Dios y terminó admitiendo que María es madre de Dios hijo él dice pero por qué la iglesia no lo aclara porque si la iglesia dice que María es madre de Dios está incluyendo las otras dos personas no no está incluyendo el padre y el hijo cuando la iglesia católica dice que María es madre de Dios no está incluyendo al padre y el hijo porque la iglesia lo ha aclarado que se refiere únicamente a Jesucristo no hay ningún documento que diga que María es madre de la Trinidad usted acaba de admitir lo admití como tres veces que María es madre de Dios hijo ahora si Jesucristo es Dios y yo digo María es madre de Dios obvio que me estoy refiriendo a Jesucristo no me estoy refiriendo al padre y al hijo entonces si la iglesia católica dice que que María es madre de Dios y ya todos saben porque ellos se han dicho muchas veces que se refiere a Jesucristo porque es necesario aclararlo no es madre de Dios pero de Jesucristo porque el señor pastor conoce la doctrina de la iglesia católica a mí no me diga que no es Luis Castro no es que cuando la iglesia católica dice que María es madre de Dios se estará refiriendo a las tres divinas personas él sabe muy bien que se refiere a Jesucristo él sabe porque él es pastor así que no es necesario aclarar algo que la iglesia católica lo ha dejado muy en claro sobre todo en el concilio de por ejemplo en el concilio de Efeso donde la iglesia fue clara en decir que María es madre de Dios obviamente refiriéndose a Cristo porque muchos negaban la divinidad de Jesucristo entonces la teotocos en griego María madre de Dios ese título se le da a María dogmáticamente para como una razón cristológica por motivos cristológicos para hacer énfasis que Jesucristo es Dios punto entonces cuando se dice que María es madre de Dios el pastor sabe muy bien que nosotros nos referimos a Jesucristo así que es correcto porque Jesucristo no es una parte de Dios es Dios y usted me acaba de dar la razón y acaba de perder este debate porque usted admitió que María es madre de la segunda persona de la Trinidad y le voy a decir una cosa muchos no creen que María es madre la segunda persona de la Trinidad muchos evangélicos no lo creen pero usted gracias por darme la razón gracias punto número dos habló de los corilidianos así como lo dijo el pastor es cierto los corilidianos fue una secta creo que de la época medieval o antes eran una secta que adoraban a María idolatraban a María y ¿sabe qué? porque el señor pastor no dijo todo la iglesia católica condenó a los corilidianos por idólatras porque no se puede adorar a la Virgen María solo se adora a Dios María es una criatura no se puede idolatrar ni a los ángeles ni a la Virgen María ni a los santos ni a nadie solo se adora a Dios y la iglesia católica condenó a los corilidianos por idolatría por idólatras porque ellos vean a María por una diosa ellos dicen los corilidianos adoraban a María sí pero ¿por qué no dice toda la verdad? ¿por qué no dice que la iglesia católica los condonó por idólatras? la iglesia católica los condonó por idólatras porque el que idolatra a la Virgen María son idólatras nosotros no idolatramos madre de Dios no significa que la estamos idolatrando así que ha refutado en esto por eso hay que ser honestos y decir toda la verdad él habla de la secta de los corilidianos que adoraban a María es cierto idolatrar a María pero ¿por qué no dijo la otra parte? que la iglesia católica los condonó por idólatras así que ha refutado en esto dice ahora el señor Luis Castro este tema no se trata sobre que si María es corredentora no se trata sobre las imágenes no se trata sobre eso con todo respeto no desvía el tema este tema se trata sobre María madre de Dios aquí no voy a hacer aquí usted no tiene que hablar de la corredención de María porque ese es otro tema si quiere debatimos sobre ese tema en otra ocasión así que usted está tratando de desviar el tema hablar de la corredención de María que fue aprobada por la iglesia y la iglesia nunca definió eso como un dogma de fe y eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos hablando de María madre de Dios absolutamente nada que ver este ok también dijo volvió a admitir que María es madre perdón volvió a admitir que María es madre de Dios hijo con esto me está dando la razón verdad porque los evangélicos dicen que María no puede ser madre de Dios los evangélicos dicen María es madre de Jesucristo entonces usted se contradice porque por un lado dijo que María es madre de la naturaleza humana de Jesús usted lo dijo está grabado María es madre de la naturaleza humana de Jesús y después dijo María es madre de Dios hijo pero qué contradicción elija o es madre de la naturaleza humana de Jesús o es madre de Dios hijo porque si es madre únicamente de la naturaleza humana de Jesús no puede ser madre de Dios hijo y si es madre de Dios Hijo, no puede ser madre únicamente de la naturaleza humana de Jesús entonces el pastor se acaba de contradecir una contradicción que ha agravado cómo resuelve el pastor esta contradicción, por un lado dice que María es madre sólo de la naturaleza humana de Jesús y por otro lado dice que María es madre de Dios Hijo, bueno así que bueno, no hay nada más que decir gracias por darme la razón habló de las celebraciones de María las celebraciones de María de las diferentes fechas no tienen absolutamente nada que ver con este debate, eso es un muñeco de paja que usted ha creado para desviar el tema María es madre de Dios, si usted me dio la razón gloria a Dios, ok, así que con eso termino mis últimos cinco minutos de contrarrefutación, adelante moderador gracias hermano Max entonces en este momento usted ya terminó el tiempo de contrarrefutación le toca al pastor sus cinco minutos permítame permítame ahorita le doy el toque aquí solo quiero confirmar que lo tengo bien ok adelante el público y lo que ven este video juzgarán no te des tú el triunfo más porque yo entiendo que tú estás aceptando la doctrina evangélica en este momento el decir María es madre de Dios Blanc estás incluyendo las tres personas que quiera decir yo quiero decir no quiero decir no dilo claro Dios hijo déjame decirte Max la humanidad de Jesús fue dada por el mismo Jesús tú no das Biblia Max pero déjame decirte la Biblia te está transformando yo lo estoy viendo ya te estás mira la palabra de Dios nunca es más cortante que un espado o filo yo te invito a que aceptes a Jesús y que te convierta al cristianismo porque yo te veo a ti del cristianismo oíste te veo el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 6 Jesús Max Jesús dijo lo busca la Biblia mira aquí está mira la Biblia búscala lo que es nacido de carne carne es vemos ahí que el Señor Jesús habla de tres cosas lo que es la carne cómo llegó el hombre a ser carne y cuál es la naturaleza de la carne lo que es nacido de la carne entonces quién es entonces nacido de la carne el hombre Jesús tenía que nacer de carne tenía que pasar lo mismo que pasamos tú y yo Max eso fue lo que lo tuvo de María para poder redimir nuestros pecados él tenía que yo te expliqué no escuchaste todos los sentimientos que tenía Jesús él tenía que sufrir él tenía que pasar humillación él tenía sentimientos él tenía pena todo lo que sentimos tú y yo Max lo sentía Jesús él mismo lo dijo entonces no niegues Max no sea monofisista por favor y negando la naturaleza humana de Jesús no lo niegues María contribuyó como humana a la humanidad nació en María de carne y como Jesús dijo en Juan 3 6 carne es el cristianismo se trata totalmente de Jesucristo todo el antiguo testamento apostaba hacia él Lucas capítulo 24 versículo 25 27 44 y todo el nuevo testamento habla de Jesucristo así la Biblia toda se centra en Jesucristo Max y lo que él ha hecho para nuestra salvación Jesucristo es el único hijo de Dios quien vino a este mundo como un ser humano por María Max ok para revelar al Padre y reconciliarnos con él Biblia Juan 1 14 al 18 Juan 3 16 Romanos 5 capítulo 1 al 11 él es el Dios eterno si Juan 1 1 y el creador Juan 1 3 Colosenses 1 16 no obstante por causa de nosotros y para la gloria del Padre él se humilló a sí mismo tomando una forma humana eso está en Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 8 él es por consiguiente tanto divino como humano tanto Dios como hombre fue concebido como un varón en el vientre de María por medio del poder del Espíritu Mateo 1 18 25 Lucas 1 35 vivió una vida sin pecado aunque estuvo sometido a toda la gama de tentaciones humanas él murió una muerte real o tú vas a negar eso tú vas a negar que Jesús murió una muerte real ahorita la pregunta vamos a ver la pregunta a ver cómo contesta tú eso y resucitó corporalmente de la tumba él ascendió al cielo pero con una forma glorificada y retornará más y si tú no te arrepientes y los que me están escuchando a mí no se arrepienten aquí en este momento y siguen con su idolatría y siguen negando la existencia de Cristo ustedes tienen un solo camino y es el camino del infierno yo le invito a todos ustedes que se arrepientan y acepten ese regalo de la cruz que nos dio a nosotros cuando él murió porque él se hizo hombre en María y Max aclaren aclaren Dios hijo no me diga Dios nada más a partir de ahora yo no quiero escucharte que tú vas a decir Dios porque cuando tú digas madre de Dios yo voy a entender la Trinidad si tú me dices madre de Dios te entiendo y te lo acepto ok y te lo digo mil veces y no yo todo cristiano evangélico creemos lo mismo gracias pastor gracias entonces en este momento vamos a quitar el reloj y vamos a lo que son las preguntas verdad dos preguntas cada uno si no me equivoco empezando con hermano Max así es verdad no escuché Max el micrófono está apagado si yo empiezo con la pregunta son solamente dos preguntas ok ahora entonces el límite sería ustedes me van a corregir o hagamos una cosa no sé si está de acuerdo Luis Castro que le hagamos una sola pregunta porque pronto tengo que moderar un debate a las 10 en unos 10 minutos si hagamos está de acuerdo Luis si hagamos una sola pregunta sinceramente ya o sea la pregunta ya está bien si tengo que estar tengo que estar en otro foro ya en 7 minutos claro que sí sería excelente sería excelente idea entonces sería un minuto de pregunta y tres minutos de respuesta sí ok entonces adelante mi pregunta sería la siguiente Luis Castro si María no puede ser madre de Dios porque ustedes dicen que Dios siempre ha existido y María no puede ser madre de un ser que siempre ha existido entonces ¿cómo usted se explica que en la Biblia diga que María es madre de Jesús porque Jesús siempre ha existido y si María no puede ser madre de Dios tampoco podría ser madre de Jesús porque Jesús siempre ha existido y la Biblia dice que María es madre de Jesús esa es la pregunta adelante bueno ¿está el tiempo corriendo Tito ya? sí sí adelante adelante cuando ya le toque a usted los tres minutos adelante yo creo que yo he explicado más que suficiente pero vamos de vuelta Dios tenía que hacerse hombre para poder redimirnos de los pecados para poder pagar por los pecados de la humanidad él tenía que sufrir los mismos sufrimientos los mismos sentimientos el mismo dolor que sufre un ser humano por eso es que Dios escogió a María sí bienaventurada tú lo dijiste es un privilegio haber tenido María el hijo de Dios y es una diferencia clara que se hace que María contribuyó contribuyó a que Dios se hiciera carne necesitaba un ser humano y empezar por el proyecto para estar embarazado comienza cuando el óvulo el esperma llega el esperma llega al óvulo y fertiliza el óvulo tenía que pasar ese proceso como no lo sabemos no lo sabemos Mateo 1 del 18 25 habla del nacimiento de Jesús pero realmente nosotros no sabemos realmente a cierta a cierta los milagros que hizo el Espíritu Santo en el momento que concibió a Jesús cuál es el DNA de Jesús el DNA Jesús recibió toda la genética de María y mira te voy a llevar a lo profundo aquí oíste Jesús recibió la mitad de la genética de María y la otra mitad especial milagrosamente de Dios el Espíritu Santo o Jesús recibió todo el DNA directamente de Dios realmente la Biblia no aclara realmente si sabemos que María tuvo el proceso de embarazo el parto y todo normal y necesitaba necesitaba pasarle eso para que pudiera redimirlo de los pecados para que pudiera morir en la cruz para que pudiera resistir el pecado para que él fue la única persona más en el mundo que no pecó fue la única persona en el mundo que nunca pecó Jesús y tenía que pasar tentación incluso en el desierto 40 días fue tentado por Satanás para que para que él pueda redimir los pecados entonces por eso María es madre de Dios hijo de la parte de ella ella fue parte de que Dios pudiera hacerse hombre Max hambre carne que pueda pasar el embarazo el crecimiento y todo lo que pasa tú y yo Max entiéndelo entiéndelo es lo que digo se acabó el tiempo gracias gracias pastor por su tiempo tres minutos entonces ya está respondido la pregunta vamos a poner primero aquí le toca al pastor ahora hacer la pregunta haga la pregunta pastor no se tarde más de un minuto no voy a poner tiempo solamente haga la la pregunta adelante lo tengo aquí discúlpame un momentito discúlpame un momentito que fue que me salí un poquito aquí tengo una pregunta se escucha bien se escucha claro se escucha claro sí 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 está clarita se oye bien aquí ah perfecto discúlpeme señores que tengo una pregunta aquí escrita para Matt aquí voy ok ok él casi contestó vale la pregunta que yo tenía aquí porque ya la aclaró y por eso ya automáticamente perdió este debate de que María es madre de Dios hijo pero bueno una pregunta cuando tú afirmas que María es madre de Dios ok ella tuvo que haber existido antes que Dios por favor demuéstrame que María existió antes que Dios y con argumentos bíblicos por favor Max ok ya terminó su pregunta apague el micrófono por favor gracias ahora vamos a poner el tiempo aquí a Max a ver permítame ahí está Max déjeme poner aquí tres minutos adelante Max está corriendo bueno esa pregunta es una falacia porque él dice esa pregunta es una falacia porque Luis dice demuéstreme usted dice que María madre de Dios demuéstreme que María existió antes que Dios entonces cuando yo he dicho que María existió antes de Dios acaso yo he dicho eso para que usted insinúe que yo lo dije yo nunca dije que María existió antes de Dios todo lo contrario en el debate dije que María es una criatura de Dios es más María fue creada por el mismo Jesucristo con eso le digo todo María fue creada por el mismísimo Jesucristo es una criatura de Dios así que yo nunca dije que yo no tengo que mostrar algo que sería algo que yo nunca dije yo nunca dije que María existió antes que Dios dije que María es una criatura fue creada por Dios punto este María es madre de Dios vuelvo y repito porque la segunda porque es porque Dios que es la segunda persona de la Santísima Trinidad que es Dios se encarnó en ella usted había dicho que era necesario que Dios se encarnara usted había dicho Luis que bueno es que no podemos decir que María es madre de Dios porque al decir que es madre de Dios estamos incluyendo al Padre al Hijo y al Espíritu Santo pero usted incurrió en el mismo error en el cual usted critica porque usted en este debate usted dijo hace un poco de minutos usted dijo era necesario para salvarnos que Dios se encarnara por un momento si usted dijo que es necesario que Dios se encarne usted está incluyendo al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a las tres divinas personas yo le puedo decir lo mismo que usted está usando en mi contra yo lo puedo hacer en contra suya porque usted no dijo era necesario que la segunda persona de Dios se encarnara pero usted dijo que Dios se encarnara entonces usted está incluyendo al Padre y al Espíritu Santo porque usted dijo que si decimos que María es madre de Dios estamos diciendo que María es madre de las tres personas divinas de manera que si usted dice que era necesario que Dios se encarnara en María para salvarnos usted está diciendo que el Padre y el Espíritu Santo se encarnaron en María entonces están corriendo en una herejía porque el Padre y el Espíritu Santo no se encarnaron en María solamente se encarnó la segunda persona de la eternidad entonces usted debió haber dicho era necesario que Dios Hijo se encarnara que la segunda persona de la eternidad se encarnara no Dios entonces yo no puedo decir que María es madre de Dios porque estoy incluyendo las tres personas según usted pero usted sí puede decir que Dios se encarnó en María usted sí puede decir eso entonces usted tampoco podría decirlo porque estaría incluyendo al Padre y al Espíritu Santo y usted lo dijo y está grabado acá en una de sus respuestas así que con esto termino mi respuesta adelante moderador gracias gracias entonces creo que hemos terminado este debate ¿verdad? sí aquí gracias hermano Max por la participación en este canal y en todos los canales que han estado en más de cinco canales hermano Pastor Luis Castro gracias por la participación también y la confianza de estar por aquí por estos lados bienvenido cada vez que quieras hacer un debate aquí hay un lugar Tito yo quiero felicitarte de verdad que eres una persona muy yo también muy neutral muy objetiva en lo que haces te felicito excelente moderación yo me he sentido muy conforme aquí en tu casa de verdad que sí te felicito gracias 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 por el tiempo por el tiempo no sé si quieran despedirse un minuto nada más vamos a hacer vamos a hacer una despedida rapidita unos segundos porque me estoy llamando del otro foro que voy a moderar un debate adelante Max adelante Max bueno le doy las gracias a Tito porque creo que su moderación ha sido muy neutral muy objetiva ha estado a la altura muchísimas gracias por haber tenido la gentileza y la amabilidad de prestar tu canal para este extraordinario debate también al Pastor Luis Castro que es mi amigo es mi amigo tenemos una buena amistad y vamos a seguir siendo amigos después de este debate y estoy seguro que tendremos otro debate más adelante me gusta mucho debatir con él el primer debate que tuvimos este y a todos ustedes en sus casas también les damos las gracias por habernos permitido entrar hasta la pantalla de sus hogares a través del canal Tito el Apóstol a mis amigos a mis hermanos de Huella Católica del canal Huella Católica un saludo fraternal y a todos los que están viendo esta transmisión a través de los diferentes canales a los cuales ha sido transmitido que desde se despide de la ciudad de Nueva York el ecologista cristiano católico Omar Rupert Calvo que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María Madre de Dios los bendiga hoy mañana y siempre hasta pronto gracias Max hermano pastor adelante si igualmente Max de verdad que te felicito aunque yo hubo un momento me disculpa que me confundí porque sentí como que me agrediste un poquito pero ya tú me aclaraste y no hay problema te agradezco mucho de verdad tu amabilidad tu profesionalismo también a todo el público le agradezco mucho la participación igual obviamente esperamos que tengamos otros debates ya en el futuro que podamos ya seguir dialogando platicando así con el respeto y el profesionalismo como lo hacemos así que de verdad muchas gracias que Dios los bendiga a ti y a Tito de verdad que sí gracias hermanos gracias a los que nos estuvieron sintonizando es una bendición tenerlos aquí como siempre gracias por compartir en los mensajes gracias por dar sus opiniones sus ideas gracias porque no se enviaron así tantos insultos solamente todo a base de lo conforme a lo que se iba hablando gracias a todos los que nos sintonizan verdad principalmente gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí una vez más hemos terminado este programa debate María Madre de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga y del Espíritu Santo